¡Yeeey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en Gold Rush ¡Y miradme! ¡Miradme qué guapo estoy! Que me he quitado un poco de barba porque tenía mucha Tenía mucha Y aparecía yo aquí, ¿eh? Parecía algo raro ya, con tanta barba No era un vikingo ya, eso era un despoblado Tenía la barba despoblada ahí, con pelaje Parecía un oso pardo, ¿vale? Entonces... Me la he quitado Pero, pero, vengo a decir una cosa súper hiper mega importantísima ¿Y cuál es? Pues que me he quedado atascado Me he quedado súper atascado ¿Y qué ha pasado? O yo os explico lo que ha pasado ¿Os acordáis que os dije, eh? El último día que iba a estar farmeando a saco para conseguir pasta ¡Sí! Pasta tenemos ¡Pam! Lingotes de oro tenemos en la cabaña también Venía yo de la cabaña, he saltado por aquí ¡Pam! Y lo gracioso, ¿sabéis lo que es lo gracioso? ¿Queréis? ¿Queréis ya partiros, eh? De mi cara Totalmente, ¿eh? Llamadme el tío más suertudo del mundo si queréis Porque lo más gracioso de todo, eh Aparte de estar atascado Y no es broma Que estoy súper atascado Vale Mirad Que no engaño ¡No os engaño! A ver ¿Y el teclado? Aquí Mirad No hace nada La Z, sí La Z, sí Pero mira La W está aquí Aquí Mira Espérate Aquí Mira Nada Nada No hace nada, tío O sea Estoy totalmente atascado, ¿vale? Y lo gracioso de esto ¿Eh? Es que Carga el juego, ¿vale? ¿Dónde estoy? Vaya Carga el juego A ver dónde aparezco ¿Eh? A ver A ver dónde está la gracia ¡Vaya! ¡No me lo esperaba! ¡Qué suerte! Me ha hecho el save automático Justo aquí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué suerte tengo! Y nada Ahora sabéis lo que pasa, ¿no? Sabéis lo que pasa, ¿verdad? Menú principal Estoy seguro, sí Porque he buscado He buscado De todo Mods Para poderme ir volando Mods para cualquier cosa Cómo desatascarme Y nada ¿Qué toca? Juego nuevo Así que vamos, bien Lo que sí que voy a hacer Es ir a rápido a saco ¿Vale? Lo bueno es que tengo Toda la tarde para grabar Toda la tarde para jugar Así que tengo Toda la tarde para dejarlo Tal y como estaba ¿Vale? Con tener la La excavadora La La máquina esta de separar La mesa de ondas La de la magnetita Todo O sea Tengo toda la tarde Yo creo que sí que voy a poder ¿Vale? Y teníamos ¿Cuánto teníamos? 17.000 Y teníamos dos lingotes Uno era de 8 Y uno de 13 8 y de 13 Pero bueno, eso da igual Lo del oro da igual Lo importante era el dinero ¿Vale? Lo importante era el dinero Que Que lo hemos perdido totalmente Pero bueno Voy a ir lo más rápido posible Ya lo he dicho Voy a ir súper súper Hiper mega rápido Voy a comprar todo Y cuando vosotros lo veáis ¿Vale? Va a estar ya Todo ready Todo Putamente ready A ver Me voy a poner la cámara buena Esta que me gusta a mí Y voy a comprar Voy a currar Ala Es lo que hay Ya he avanzado Como podéis ver Ya tengo aquí un montón de cosas Que por cierto Le he cagado He cagado en una cosilla Me he llevado todos los cubos Que habían aquí Y los he llenado de la tierra Menos uno Entonces ahora tendré que echar aquí El cubo Y ponerlo rápido aquí ¿Vale? Eso es un fallo que he tenido Ahora mismo Total Tengo el remolque Me he comprado un remolque Y he comprado ya todas las piezas Y como veis Mirad como lo he montado ahora Porque me ha ido mucho mejor Y he visto que esa zona Se saca La tierra mucho más rápido Ahora os explicaré por qué ¿Veis? Ahí tenemos La manguera Tenemos lo de la batalla antigua También por ahí La manguera viene por aquí Y va Hacia Ahora lo veréis Va justo Hacia Aquí ¿Vale? Hasta la bomba de agua La bomba de agua Está tonchegao Sí La bomba de agua Sale Una manguera Que va a ir directa A la A la De esto A la La máquina de los cojones verdes Que no me acuerdo Cómo se llama ahora ¿Vale? Mirad el boquetaco que he hecho Mirad el boquetaco que he hecho Y este Y lo guapo de este agujero Os voy a explicar El qué pasa con este agujero Lo guapo de este agujero ¿Vale? Diréis Coño Pues no es muy grande Es que lo bueno del agujero Es que tú vas tirando arena a saco Y va cayendo La arena de aquí al principio Va cayendo para abajo ¿Vale? Y te la vuelves a llevar Y te la vuelves a llevar Y parece Que No sé Pero parece como infinito ¿Sabes? Pero aún así Ves que poco a poco Se va abriendo aquí Pero llevo cinco Cinco viajes ¿Vale? Mirad Todo esto ¿Vale? Lo he sacado Con la Siempre Me he dado cuenta De que siempre te dan La mena de 39 40 onzas Allí que es para que tú puedas Empezar a Con el tema Me he comprado la máquina O sea La excavadora Tal y cual ¿Vale? Y he empezado Me he hecho un viaje De cinco cubos Cinco cubos ¿Vale? Y lo he llevado Pum He vendido el oro Para ir comprando ¿Vale? Pum Así todo el rato Y he hecho en total Creo que eran como cinco O seis viajes ¿Vale? Llevando todos los cubos Que tenemos ahora ¿Vale? Para poder tener Lo que tenemos Y el dinero que tenemos ¿Ok? Tenemos 37.648 Más Lo que vayamos a sacar ahora Que tengo ya los cubos preparados ¿Vale? Porque lo que nos interesa A nosotros ahora Es ya empezar Con el tier 3 Que es comprar el torno El este Lo he puesto en inglés Porque así luego Las máquinas Que hay para comprar Tienen el mismo nombre Porque aquí no lo tienen Porque aquí no se ponen En castellano ¿Vale? Hay que comprar esta Esta me he fijado Y vale 60 y pico mil No me llega ni loco Pero todo lo que podamos ir No esta no Perdón El generador El generador vale 60 y pico mil No me llega ni loco Pero todo lo que vamos a ir comprando Ya de por aquí Lo vamos a comprar Para ir quitándonos ya Piezas ¿Vale? Luego si veis Hay una manguera Que va hacia allí Y lo que hace esa manguera Es esta Perdón Es distribuir Dos mangueras chiquititas Para las dos máquinas ¿Vale? Para la mesa de ondas Y el separador este De magnetita Y tal y cual Luego lo de la corriente Lo mismo Lo de la corriente Me he traído hasta aquí esto Y así tengo corriente allí en los dos Y también tengo corriente Pues allí Me he comprado lo de la gasolina Que ya lo teníamos comprado la otra vez ¿Vale? Lo único que hemos comprado Además Era lo que es el remolque Porque para traerme piezas y eso Pues mira Me hacía gracia Y me lo he comprado ¿Vale? Me han sobrado un montón de cosas Pero bueno Esto supongo que lo aprovecharemos Cuando pongamos ya las máquinas por aquí Y tal Pues si os fijáis Aquí arriba No quiero subir mucho ¿Vale? Pero aquí arriba En esa madera Que estoy enfocando Es donde me he quedado atascado ¿Vale? No se movía el muñeco No sé por qué Yo he tenido que empezar de cero Llevo Pues sin engañaros Pues Desde las tres Desde las tres Son las seis Llevo tres horas Dándole caña a saco A saco A saco Que me ha rentado bastante He visto que me ha rentado bastante La verdad es que cuando grabo Me pongo a grabar Cuarenta minutitos O así Y saco el vídeo Pues de treinta Cuarenta minutos Y está bastante bien ¿No? Pero me he dado cuenta Que haciendo todo del tirón Pum 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 Sacas una de pasta Que se te va la olla Porque yo claro Empiezo Y cuando acabo para el vídeo Pues ya me espero al día siguiente Para empezar otra vez ¿No? Y Y quieras o no lo avanzas tanto Pero coño Lo he empezado a saco Y en una tarde te haces una Todo esto a la vez ¿Vale? Pero yo al ir haciéndola En episodio en episodio Pues claro Llevo tres o cuatro episodios ya Y no hemos avanzado mucho Pero en un momento En una tarde Que he estado haciendo yo todo esto Se ha avanzado un montón O sea que está súper bien Está súper bien Vale La cosa está En que hay que Enchegar esto Vale Vamos a tener que enchegar todo esto Porque Vamos a empezar ya A tirar cubo ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es cuando tire el cubo aquí Hay que ponerlo rápidamente En el dirt Para llenar la La El depósito de magnetita ¿Vale? Así que vamos a tirar aquí Y este cubo rápidamente Hay que ponerlo aquí abajo ¡Lol! Aquí abajo Ahí Para que se nos vaya llenando ¿Vale? Así que perfecto Ahora voy a traerme ya cubitos Para aquí Y a ver cuánto sacamos A ver cuánto Ya se ha llenado Vale Perfecto A ver cuánto sacamos De De oro del bueno ¿Vale? Y de dinerito Para ver si ya podemos Comprar Más maquinaria Más grande A mí me interesaría Comprar ya lo que viene aquí Que es el tornel este Y más cosillas ¿Vale? Mira este está al 100% Este se ha llenado a tope Este cubo No sé por qué Hay algunos que se llenan Al 90% Y otros al 100% Vale A ver O es que lo he puesto Debajo directamente Como un tonto Sí ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Lo he puesto! ¡Qué tonto, tío! Ya me he dado cuenta De lo que he hecho O no, tío Aún así me falta Un puto cubo Me falta un cubo ¿Qué coño he hecho yo Con el cubo? Ah, claro Lo he tirado Y lo he puesto aquí Por cojones Me hace falta un cubo, tíos Así que voy a ir a comprar En un momento Porque Nos va a hacer falta Sí o sí Sí o sí Nos hace falta El cubo ese, tíos Así que vamos a por él Y punto Porque es que si no Mira lo que me acaba de pasar Acabo de perder 40% de De tierra buena ¿Sabes? Y eso es una putada Enorme Enorme, enorme Así que vamos a la tienda Lo compramos Y ya está Lo que voy a hacer Es comprar dos Por si acaso No Yo que sé Vale, me acuerdo Sí, es verdad Después de aquella mena De 40 onzas Que te dan La dan sí o sí Es que sé que te la dan sí o sí No hay más Porque Todo lo que está habiendo por ahí A todo el mundo Le sale una mena Una pepita de 44 O sea, de 40 onzas Aproximadamente Y tal Vale Después de esa pedazo De pepita Que te da Te da la vida Porque es para que tú empieces ¿No? El diferencial Perdón Pero lo vuelvo a poner Aquí en tierra Eh Me ha salido una pepita De 27 onzas ¿Sabes? Y esa pepita A mí me ha dado Totalmente la libertad La verdad es que Gracias a esa pepita He avanzado un montón Porque al darme La de La de 40 Te gastas 20 y pico En la máquina Te gastas 13 6 en la otra Y se te acaba el dinero Súper rápido Pero gracias a la de 27 He podido comprar Todo lo demás Y entonces ha sido Pero Lo digo en serio Jeje Como un Oh De puta madre Porque Noto que estar aquí Todo el rato aquí Farmando como un cabrón oro ¿Sabes? Y me ha dado súper bien Bueno A ver si Llenamos el depósito De magnetita Que es el último que he comprado Porque no me había acordado De él Es más Cuando he estado procesando El oro No directamente Digo mira Como es tierra de mierda Porque la otra vez Ya probé a ver si me daban Algo con ella Pero no me daban nada Como es tierra de mierda Ya lo compraré en el depósito Y ya la iré a tirar allí Porque sé que se tira aquí Ahí detrás Así que ya La he comprado Y ahora ya La empezaremos a llenar ¡Coño! Que está lloviendo! Ya lo empezaremos a llenar y tal A ver que no me La líe Y ya cuando la tengamos lleno Ya iremos a vaciarlo allí ¿Vale? Sin prisas Sin prisa Y con calma A ver Apagamos el coche Vale a ver ¿Dónde están los cubos que traigo yo? ¿Este es uno? A ver Sí, este es uno Voy a sacar este Que le he cagado totalmente ¿Vale? Le he cagado totalmente con este Y voy a poner Este aquí Perfecto Ahora sí Ahora sí que podemos ya tirarle bien ¿Este está vacío? Sí, vale Este lo vamos a dejar por aquí De momento Eh... ¿Qué más? A ver si tenemos como 7 cubos O así En total Vale Y yo creo que hay uno Que ya te digo 100% Me da a mí que Lo he puesto abajo directamente Y ya está Sí, me parece que sí Así que lo vamos a ver Creo que era Tiene pinta de que sea este Tiene pinta de que sea este Sí Porque mira Fíjate Oh, pues no O sí Sí, sí, sí Ese es el seguro Yo diría que sí Vale, a ver Vamos a echarle aquí Sí, era ese Era ese Vale Oye, que ya no tienes más Tontorrón Que tienes que dejarlo aquí Pum 90 Perfecto Sí Era este cubo ¿Vale? ¿What? Ahora Vale, perfecto Este aquí Y otro cubito más Va, a ver cuánto podemos sacar hoy Yo creo que sacaremos como unos cerca de 10.000 ¿Qué coño? Estaba más negra que el sobaco de un indio A ver 90, 80 90 Perfecto Ponemos por aquí Para procesar ahora con la mesa de ondas Y ya me gustaría ya ir avanzando con el tier 3 A ver si podemos ir comprando algunas maquinitas Y seguiré trabajando así cuando fuera de cámaras Y dentro de cámaras también Porque Lógicamente tendré que enseñaros cómo seguir va farmeando Que si no luego diréis Coño Eh, no puede ser Yo que sé Por lo que sea, ¿no? Y a mí me gusta que se vea todo Que se hace bien, ¿no? Que se hace En plan guay Que son horas que me tiro aquí, ¿sabes? Currando A ver 37 Si nos da 10 10 onzas Sería Estaría bastante bien Nos queda un cubo, ¿no? Sí Vale Si nos da cerca de 10 Sería la polla La verdad Porque ya serían 47.000 Y Eh No sé cuánto vale el tornel Y todas esas mierdas La verdad Si yo soy sincero ¿Cómo va la tierra? 72% 73, 74 Vale Muy bien Vale Pues a ver ahora cuánto Esto lo podemos apagar ya Uh A ver cuánto dinero nos da esto, va Aunque ya te digo Me suele dar como 7 7, 10 7, 10 onzas me da Todos los cubos Lo que pasa es que con ese Medio vacío Poco nos va a dar, ¿eh? Jeje Con ese medio vacío Poco nos va a dar, ¿eh? Ahí vamos ya 600 Es que te suele dar Sobre una onza, ¿eh? El cubo No es Sobre una onza suele dar, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Bam! ¡Bam! Pepita de 40 onzas Ahí la tenéis ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Con toda la suerte Otra más Ahí va, que va Ahí va, que va Otra más Otra pepita de 40 onzas Loco Lo que yo no entiendo ¿Por qué sale todo el rato El puto mensaje ese, tío? Si ya lo sé Me ha tocado ¡Hola! Vamos a ver si nos sale otra, tío Esa pepita nos ha dado la vida Ahora mismo La verdad es que Miradme la cara ya de alegría Nos ha dado la vida, tíos Ya ves De puta madre De putísima madre, tíos Súper, súper bien Vale A ver Venga, va Que nos salga una de 10 O algo así Grande, tío Como la otra O una de 40 Como la de ahora Que también sea lo suyo Con suerte Fíjate Vale Ya digo A ver si nos tocan 10.000 Si nos sale 10 ondas Ya de puta madre Toma, 40 En toda la boca A ver este Venga, va Venga, dame dinerico bueno, coño A ver ¡Vamos! Por cierto, estoy guapo Estoy guapo con la barbita nueva No se aprecia Pero me la he Bajado bastante Bastante, bastante Venga, pepita buena, hombre Que me salga algo decente Aunque ya me puedo dar Con un canto de los dientes Ya me ha salido una pepita De la puta hostia ¿Veis lo que yo digo? Entre 7.000 y 10.000 Es lo que da, eh Es lo que da Ahí va Otro cubo más También El hecho de que haya Pillada arena de arriba Porque he pillado De la que iba cayendo Como va cayendo Y voy Voy escarbando Lo que va cayendo Pues quieras No es la parte de arriba La parte de abajo Te suele dar Más dinerillo Que es verdad Eso que me dijiste Que la parte Lo fondo es donde está más Más orillo Hay más orillo por ahí Pero mira Vamos a llegar a los 50 ¿Llegaremos o no? No creo Porque este era el cubo en medio Va, hasta ahí 49.000 Súper de puta madre 49.000 Esto lo vamos a vaciar aquí 8% Ok Vale Lo que vamos a hacer Es poner ¡Uah! La linterna Ahí Esto lo pondremos aquí Vamos a apagar la máquina Perfecto Y este lo pondremos Aquí En la fragoneta Nene Ahí en la fragoneta Vale Entonces ¿Qué hay que comprar? Por cierto ¿Qué hay que comprar para el tier? A ver Esto 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 Que no sé cuánto va a salir Todo esto Pero ¡Pu, pu, 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 pu! You watch us Watch us Por cierto Una cosa que iba a hacer Yo quería hacer una cosilla Ya que el otro día La cagué bastante Digo Me voy a esperar a hacerlo Con la gente Esperar que Me parece que no se va a escuchar El Bien esto Un momento Me acabo de dar cuenta Que estaba más bajo Lo que es el El juego ¿Vale? De lo normal Y no creo que se haya escuchado mucho Pero algo se ha escuchado Porque lo he estado mirando Pero lo siento Si se escuchaba flojito ¿Vale? Vamos a A mirar a ver Cómo está el El mercado de los lingotes A ver a cuánto está la onza A ver Ah sí Por cierto He comprado La parcela Valía 21.000 21 25.000 Y me ha llegado Me lo he comprado tranquilamente ¿Vale? ¿Por qué? Porque el hecho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo de esto? Me dijisteis que Que se pagaba con oro también esto Y lo he pensado Digo yo paso de De pagar más oro ¿No? Y la he pillado Es verdad Es verdad La he pillado Y esto está Buah Está bajando Ahora está subiendo otra vez Bueno sí Haremos 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 lingote Haremos lingote A ver cuánto Y lo que quiero hacer es esto Workers Confirmar Este ¡Hola! ¡Hola Majo! ¿Qué dice? No hay más ¿Solo estás tú? Vale pues Te contrato A ver Contrataos Tú En esta parcela Sí En la excavadora pequeña Asignar Creo que ya está A ver ¿Se ha guardado? Sí Cancelar A ver Vamos a probar A ver ahora Vale Asignar A ver Por cierto New No hay ninguno ¿No? Awaiting Vale No hay nadie más Ok Vale pues ya tenemos Un trabajador Esto del transporte Exactamente Este no sé ¿Qué es? Confirmar Ah Ah Bueno Creo que he gastado 3000 pavos Tontamente Pero bueno A ver si nos A ver si es verdad Que el tío trabaja Sí Sí que trabaja Porque si os fijáis Mirad el oro 49.705 Mirad Mirad 49.706 Vale El tío va trabajando Eso es bueno Así que vamos a coger Vamos a ir a la Al herrero Otra vez Bueno otra vez No lo habéis visto Pero voy a ir otra vez yo Y a vender el oro Que tenemos Ahí súper bien A sacar pastuca Tíos Que necesitamos La verdad es que necesitamos pasta Porque Hemos gastado mucho Me ha jodido mucho El hecho de que De que se me haga buguear El muñeco De no poder sacarlo de ahí De empezar otra vez De cero Así que espero que por favor Me dejéis un like Ahí súper gigante Tío Porque creo que me lo merezco Creo que esta vez Me lo he ganado Pero bien ¿Sabes? Y otra cosa os iba a decir ¿Vale? Vuelvo a empezar a currar Por las mañanas A trabajar de verdad Así que habrá días Que haré dos vídeos diarios Uno diario Dos diarios Uno diario Más o menos así Para yo poder Pues Daros Lo mejor Porque si me pongo a hacer Dos vídeos diarios A lo mejor Os meto mierda ahí ¿Sabes? Y yo no voy a meter mierda ahí O cosas en plan Venga os lo meto Y os lo coméis Y a tomar por culo No, no Yo os meto Cosas que a mí me gusten Si no me gustan Se lo podéis decir a Cerbero A mi prima A Feni Yo digo esto No me gusta No lo voy a subir Hay veces que grabo vídeos Y he dicho No, no No me gusta No lo subo Y no lo subió por eso Y los días que no subió vídeos Es por eso Porque digo No, no tío No me ha molado Y paso ¿Sabes? Vale Y es lo que digo ¿Vale? A partir de hoy De hoy lunes ¿Hoy es lunes? Sí, hoy es lunes Lo haré así ¿Vale? Habrán días que habrán dos vídeos Y días de uno Días de dos Y días de uno Pero intentaré que sean Lo más probable O sea, lo más posible Que sean de dos O sea, que intentaré Que hayan más días de dos Que de uno ¿Vale? Lo voy a intentar Con mi poder ¡Amor! Vale, a ver ¿Qué había que comprar? Esto hay que comprarlo ¿No? 21.000 pavos La madre Que me parío Ah, no Si teníamos que ir Al puto tío del oro Espérate Que yo voy a ir a lo loco Ya, ¿sabes? Yo voy a ir a esto crazy Teníamos que ir Al tío del oro Tío A ver ¿Cuánto paga El nota por onza? En el banco eran 100 Mil 1220 A ver el herrero Cuánto paga, eh Porque hay veces Que sale más a cuenta Vender en el herrero, eh Hay veces que sale más a cuenta Hacer en el herrero Uf Digo, como se me ha caído Se me atasca yo el coche Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es esto Sabe game Este A las cinco y pico Guardar Vale Aún tengo Aún tengo Como veis Tengo aquí el El sabe ¿Cuál es? Ah Ah, pues lo he perdido Lo he cagado Eh Creía que tenía aún el sabe De cuando estaba atascado ¿Sabes? Vale Eran 1200 ¿Cuánto Das por onza? 1220 Si es que Sale a cuenta Sale a cuenta Venderlo así Me parece a mí, eh Porque mira Me está dando 48.000 1200 por onza Y aquí Me saco 49 onzas No, mira Pierdo Pierdo cuatro onzas ¿Sabes? Y me cuesta esto A ver Voy a probar una cosa A ver Eh Son en total A ver De 49 7 Pierdo 4 con 48 Se me quedan En 45 onzas Y el precio De la onza Está a 1200 254.000 54.000 54.000 Creo que salgo ganando Haciendo Haciendo Sí El lingote Así que mira que pedazo de lingote Chaval Madre mía Que lingotazo Tío ¿De cuánto pone? De No se ve Tío A ver De cuánto pone Que es No lo veo Tío Bueno da igual Vamos a venderlo Si veo que La he cagado Pues me cagaré En todo Supuestamente Mis cálculos Eran para que Me saliera mejor Haciendo las onzas Supuestamente En mis cálculos Ojo Que yo calculando Soy un puto desastre Vamos a ir al banco Y vamos a probar A ver La onza la llevo ahí Sí, sí Llevo el lingote ahí Vale, vale A ver Sí, el diferencial Vale, ya lo he quitado Perdón usted Señorito No señorita A ver Tú sabes lo que eres Trompaco Ahí estamos ¿Cómo conduzco? Chavales Estáis flipando A ver Y mi onza Y mi Perdón Y mi onza Mi Mi lingote Voy a ir para aquí Voy a tirar aquí mismo Hola Vender Aquí estamos Perfecto Vender ¡Pum! 86.000 pavos Perfectísimo Hola, venga a gastarme la pasta Hostia ¿Podríamos comprar esto? Uy, la podríamos ¿Eh? ¿Y esto qué pasa? Que pilla mucha masalena ¿No? Supongo Bueno, no sé ¿Y esto? Uy, esto no nos llega Esto lo he visto en un directo De un amigo mío ¿Vale? Y va súper bien Colocas la máquina Tiras aquí la arena ¡Bam! Con el camión ese Tiras la arena aquí La arena la reparta aquí Esto va subiendo Te lo tira la máquina Y solito, tío Solito Vale ¿Y esto qué? ¿Cuánto vale el bulldozer, tío? 54.000 ¡Buf! Bueno, yo sé que hay que comprar esto Esto lo tenemos que comprar Joder ¿Qué más tenemos que comprar? ¿Esto? ¿Ponía? Joder 23.000 Macho La maracanba a París ¿Sabes? ¿Qué coño? El móvil Hostia 69.000 Hombre, esto es lo más caro A lo mejor me sale más a cuenta Comprar lo más caro, ¿no? No sé, tío Espérate Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Hay que pensárselo bien Todo esto, ¿eh? Hay que pensárselo bien Cancelar A ver Hay que pensárselo bien esto, gente Porque Es mucha pasta el generador, ¿eh? A ver ¿Me pide por huevos? El generador Por cojones La bomba de agua Supongo Uff Y esto también Es que me pide mucha pasta, tío Me está pidiendo A ver Que vea yo Me pide Esta máquina 13.000 La podemos comprar, ¿eh? A ver Compramos la máquina Vale, a ver Tenemos esta ya puesta Vamos a ponerlo todo un momento A ver A ver qué tal Espérate tú Vamos a ver qué tal ¿Cuánto llevamos? Una de esta y una de esta 56.000 Vale El trommel Duplex Ese Y la máquina esa ¿Qué más nos faltaría? A ver Duplex Jigs Ya lo tenemos Trommel Shaker Esto lo tenemos Sluiceboxes Sluiceboxes ¿Qué son estos? Sluicebox ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues mira, acabaremos antes Añadir Añadir Me ponía dos, ¿verdad? Pondremos dos de todos Es lo que hay Porque no sé cuáles son Si te soy sincero Y que sea lo que Dios quiera A ver Ala Y vamos a pagar A ver lo que nos sobra Por cierto Porque no creo que nos sobre mucho Pedir Total 58.000 Vale, nos quedan 27.000 Bueno, menos Y ahora que lo tienen que llevar todo Pa' allí Pa' allí Todo Venga, todo Tío Llevármelo todo No me jodas Que no puedo llevar cosas Pa' allí A ver, confirmar Vale, a ver Si puedo llevar más cosas ¿No? What the fuck ¿Qué me estás contando? Ah, sí Ah, sí Claro, pero Ah, vale Porque esta a lo mejor No va allí ¿Sabes? Confirmar A lo mejor eso no iba allí Y Y me Bueno No sé ¿Cuántos me quedan? 23.000 ¿Cuánto valía el bulldozer, tío? 54.000 Mmm ¿Y esto qué es? Uf No, no, no Eso no lo quiero para nada ¿Y esto qué es? 15.000 Pero esto no nos sirve Claro, si no tenemos esto Que es lo importante Vale, pues yo creo que ya está Porque ya esto eran Ciento y pico mil, ¿no? Uf Vale, vale Yo creo que ya Con eso ya tenemos suficiente Así que vámonos pa' allí Y vamos a montar todas las cosas A ver cómo Si hay que montarlas O ya se han montado Vete todos a ver Vamos al lío What the fuck ¿Qué cojones hago yo Con todo esto aquí? Madre mía ¿Cómo coño? What? ¿Cómo? What? Espérate que me choco ¿Cómo cojones cojo yo eso, tío? ¿Ahora qué hago yo? ¿Esto cómo se monta? Uf, si hay que poner un montón de filtros ahí ¿Cómo monto esto, wey? Hostia puta, tío ¿Cómo monto yo todo esto ahora? ¿Con la excavadora la puedo coger o qué? No sé si con la pequeña podré, tío Voy a probarlo, pero Lo dudo Pero por probar Madre mía, tío Madre mía ¿Qué, qué, qué, qué Me pasan a mí todas estas cosas? ¿Por qué? Yo de encima tengo que farmear 40.000 pavos más Para comprar el... ¡Uah! ¡Uy! Cuidado Para comprar el... Mierda ¡Qué toparado, bicho! Vale, os voy a explicar ahora Cómo he estado farmeando Que vais a flipar Otra vez esto Ahí Vais a flipar Cómo mola, tío ¡Oh, mierda! No tengo... Sí, sí, sí que tengo, tío ¿Cómo no voy a tener electricity, tío? Bueno, no Está a punto de acabarse Espérate Tiene 17% A macharle un poquito más A macharle A macharle Gasofa A macharle a ch... Ahí estamos Y... Y aquí también Perfecto Mirad, mirad, mirad Mirad La de cantidad de... De... De porcentaje que se llena, eh Es una pasada Es el... El... Ahí estamos Ahí estamos Eh, para arriba Cámara Cámara Acción Mira, mira, mira Y encima tengo una palita de arena ya y todo Mira ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan aquí? Bueno, da igual Mirad Y... 47 ¿Veis? Pillo la arena indicada aquí Y aquí me va perfecto Porque es que parece que no acabe nunca Parece que no Que ese montón esté ahí siempre ¿Sabes? Vale, quizás tenga que llevar la máquina un poco más para allá, eh Puede ser Es posible Mira, 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 mira ¡Vale! Pero como va cayendo arena de ahí arriba Pues parece que no cae nunca Que no acabe ¿Sabes? Toma ahí Dale ahí, caña Dale ahí, caña Mira cómo controlo, eh, chavales Cómo controlo la máquina, tío Soy el puto amor No veréis a nadie controlar igual que yo, tío Esto Vale, he tirado la mayoría de tierra afuera Pero no pasa nada ¿Sabéis lo que pasa? Mira, esto es lo que pasa Mira A ver Mira, mira Hago así Hago así Hago así Vale Ahora, 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 ahora Ahora sí, ahora sí Mira ahora, ya verás Ya verás tú Ya verás tú Se me habrá movido eso sin querer Pero mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira cómo farmean Severe Mira, 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 mira ¿Eh? Para que veáis si llevo yo rato aquí farmeando Que ya le pillé el rollo a esto Vamos Una barbaridad, tíos Una puta barbarity Yo es que tendría que ser el excavador profesional, tío ¿Eh? Mira ¡Prrra! ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Cómo controlo del tema? ¡Hala! Y con esta palada ya Lo dejamos A tomar por culen Mira, viene a 100% ¡Pum! Qué bueno que soy, coño ¡Ay! Que me caiga el agujero ¡Uf! Casi, casi, ¿eh? Si me caiga el agujero La cagamos total, ¿eh? Ya lo digo yo La cagamos total Espérate Vamos a esperar a que se llene eso A que se acabe Para que se llene el cubo Que le da todo el sol Así, así mejor 19, 17, 16, 15, 14 13, 12 1, 0 Perfecto Acabate Y nos llevamos la máquina esta A ver si con esta máquina Podemos Pillar eso Aunque Lo dudo un poco, ¿eh? Vale Tal que así, por ejemplo Vale Cambiamos la cámara Esto es más lento, tíos Que la mierda ¿Sabes? Esto es más lento Que la mierda, tíos Así que ya cuando lleguemos ahí Ya Continúo Ya sé Ya sé Cuál es Mi fallo ¿Ok? Mi fallo es Que tengo que comprar cables, tío Tengo que comprar los putos cables Para poder Agarrar las piezas Y subirlas A la pala Engancharlas a la pala De De la excavadora ¿Vale? Entonces voy a tener que volver otra vez allí Menos mal que me queda dinero Tengo que volver otra vez a la tienda Comprar los cables Y ya pues Montarlo bien Para poder Sostener las Las piezas ¿Eh? Y poderlas llevar a cualquier lado Así que vamos a volver allí Voy a comprar esas cosillas Y ahora nos vemos otra vez Es así Así soy yo Torpe Pero eficaz Efectivamente Efectivamente Pues sí Tenía yo razón Es con los ganchitos ¿Ves? Mira se pone el ganchito aquí Lo que pasa que no sé si este gancho que hay que usar Pero Jeje Yo a mi puto rollo ¿Sabes? Si no es pues Quedaré como un pringao Lo que yo no sé Es como cojones subo ahí arriba yo Para poner esta mierda Eso también es Eso también es otra cosa ya ¿Vale? A ver esto Vamos a dejar por aquí Que he comprado cuatro de cada Por si acaso ¿Vale? A ver Esto lo pondremos aquí Este Junto con A ver Ahí estamos Perfecto Lo podríamos haber cogido de aquí Hmm Ahora vamos a girar un poco para la izquierda A ver Ah de sobra De sobra Pues lo tenía que haber hecho así del tirón Tío Puto pringao Este he hecho un pringati tío Este he hecho un pringati tío A ver ese En este Vale Y Aquí no lo he puesto todavía A ver Esta máquina no tengo ni para joder La idea de donde va ¿Eh? Por eso Así que Jeje Al lío ahora Ya verás tú Ya verás que risa A ver A ver ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, laco! A ver ¿Os parece bien que esta sea La foto del de este tío? Mirad, mirad, mirad ¡Pam! ¿Eh? Ya tenemos ahí la fotito de la miniatura Va a ser guapísima Vale, vale Vamos a llevarnos esto Tú ¡Ah, mira! Me lo marcas Está ahí en amarillo Me lo marcan amarillo ¿Dónde va esto, tíos? Perfecto 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 ¡Hala! ¡Qué guapo, ¿no? Pero sí Si hay que maniobrarla y eso No sé cómo hacerlo La verdad Espero que no me toque ahí Me roce Vale, vale Va subiendo también La tractora El tractor Lo que sea La excavadora ¿Cómo coño pongo yo eso ahí, tío? Que quede Bien Ah, mira Se va colocando solo, ¿no? Parece No, no, no 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 se va colocando solo, no ¿Cómo? ¿Cómo pretendes que yo ponga esto aquí? Si se puede saber ¿Cómo coño? Lo hago yo para poner esto, tíos A ver Pues no tengo mucha idea, la verdad Tendré que venir por aquí Y ponerla recta, tíos Porque así no va a dar, ¿eh? Así no va a dar A ver No, así no va a dar, tíos Vale, voy a tener que Bajar E ir recto Si no Vale, vale Pero es que está al revés El problema es que está al revés Esto tiene que ir Así A ver Espérate Que la vamos a liar ahora, ¿eh? Pues sí que la lío, sí Jejeje Vale, a ver Esta máquina Tiene que ir Así Vale, entonces Vamos a dejarla aquí A ver Vamos a Bajar los cables Que los pueda Desenganchar Vale Ya habrá que darle la vuelta A la máquina, tíos Vale Uno por aquí A ver este Este Por aquí Ahí estamos Por aquí Este Pues Lo llevaremos Para allí Bueno, ¿qué coño? Lo vamos a poner aquí también Si es que Así ya lo tenemos aquí Lo enganchamos Todo del mismo lado Estáis ahí diciendo Vayan pringados Que así no se hace Pero Yo es la única forma Que encontrar de hacerlo Jeje La verdad Entonces Pues yo que sé A ver Espérate De cara Se me ha jodido el cable Vale Aquí Y lo llevamos para aquí Perfecto Y este ¿Dónde está? Aquí Vale, vale, vale Vale Pues ahora tenemos que Dar la vuelta a la máquina Es lo que hay A lo mejor habrá gente Diciendo Madre mía Casino Severete Pringado Es lo que hay Tío ¡Hala! Se ha puesto sola ¡Hala! No sabía yo que se ponía sola Chavales Si no lo hubiera grabado antes Estaba Estaba Me había parado Se ha puesto sola De verdad Ha sido ponerlo ahí ¡Pum! Se ha colocado sola ¿Vale? La he puesto por este lado Por cierto Vamos a poner el El Tornel Bueno El tubo El tubo Ya acabamos antes Así que Mierda Lo vamos a enganchar Y eso Y ahora os enseño Como se pone Se pone solo Porque no lo hago Atentos familia Atentos que se viene aquí Como pongo yo el tubo ¿Eh? Atentos que vean Atentos Vale Aunque me estoy dando cuenta Que va al revés ¿Eh? ¿Me parece? Creo que va al revés Tío No sé si me lo va a poner Porque Lo estoy poniendo así No Va al revés Como va al revés Como va al revés Como va al revés No lo está poniendo Pero bueno Vamos a ver Cómo lo haríamos Para ponerlo bien Sería en plan Rollo Esta es la otra punta ¿Verdad? Para que se dé la vuelta A ver Esta tendría que ir Aquí No Esta aquí Vamos a ir poniéndolo Ya a los cables ¿Eh? Fuck Ahora te lo vamos a quitar Todos Y vamos a acercar Un poco más la máquina ¿Eh? Me parece a mí A ver Sí Vamos a acercarla un poquito Y creo que va a ser mejor ¿Eh? A ver ¡Eh! ¡Espartaco! Aunque mira Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Al tubo Pues te digo una cosa Mira Se ha dado la vuelta Al tubo A ver Si Haciendo así Sí, sí Ya sé lo que voy a hacer Como se ha dado la vuelta Voy a ir Y lo voy a poner Bien puesto A ver Creo que esto No es como Maisamercar Que si está un poquito Torcido Se pone igual Creo que hay que ponerlo Sí o sí bien Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Familia Vale A ver Menos mal Que tenemos luces Si no No veríamos Uñus Vale Aquí El tubo Perfecto Ahí Y bajamos Para abajo A saco Ahí Oala Que se está liando La que se está liando A ver Este ¿De dónde es? Vale Este es el que quiero Este aquí Y este se supone Que será el de aquí Perfecto 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 Vale A ver ¿Qué más? ¿Dónde están los otros cables? ¿Están aquí? Este es de Aquí Vale Y el otro Está aquí Es el de allí Perfecto Perfecto Madre de Dios No soy yo el mejor montador De... Bueno, no La verdad es que no Porque soy más malo que el hambre A ver Ahora sí que sí Vamos a ver ahora Chavales Vamos a ver ahora Qué tal A ver si ahora se pone O no se pone Ahora lo llevamos Bien Ahora la forma en la que está En la correcta A ver si ahora se pone O no A ver Aquí Yo diría que aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Familia Ahora lo hemos puesto bien Madre mía Qué vistas más chulas Tíos Y queda montar eso Que no sé dónde Cojones va Pero Pero creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Porque llevo ya un curro Ya del juego Bastante impresionante Creo que esta noche Así de tranqui Me montaré ya todo Vale Con el mismo dinero No quiero tocar el dinero Eso sí Irán subiendo las onzas de oro Porque está el trabajador El dinero va bajando Porque tengo que ir pagándole al tío Pero bueno Mientras me vaya trabajando Bien Y yo voy a dejar esto por aquí Y vamos a ver Si esta noche Me da tiempo Puedo colocarlo bien Y así ya para mañana Está todo listo Y podemos Sacar pasta Para hacer funcionar Y comprar el generador Sobre todo Si no Nos comemos un yus Así de claro Así que esta noche Lo montaré todo Intentaré dejarlo todo listo Para que mañana Comprar el generador Y hacerlo todo funcionar Y sacar oro A lo grande Eso sí Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que nos apoyéis Por el trabajo que he hecho Que me lo han tenido que empezar de cero Y encima hemos avanzado un huevo Tío Hemos avanzado por donde íbamos Más un poquito más Más lo que era el capítulo Realmente de hoy ¿Vale? Así que nada Está en vuestras manos Si os ha gustado Y no estáis suscritos Suscribíos Ya sabéis Subiré vídeos todos los días Y nada chicos Un besote enorme Y hasta la próxima Bye bye